Y tú dime qué hacías con esa muchacha. ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Usted también! ¡Los dos fuera de mi casa! Hoy en La Familia de Mi Esposo. Sefer tiene algún problema, Mucader. No está como siempre. Lo ve en sus ojos. Ambos sabemos qué queremos. Así es. Ambos somos inteligentes y tenemos capacidad. No comprendo todavía cuál es tu idea. Debemos trabajar juntos. La Familia de Mi Esposo. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7.